Entre las opciones para la etapa veraniega en Granma resultan atractivas las propuestas del Grupo Estrotelero Palmares. Tus domingos con descuento, espectáculos culturales y recreativos para niños y ofertas económicas en fechas conmemorativas figuran entre las iniciativas. Nos proponemos un verano distinto, pero seguro. Están encaminadas principalmente ofertas gastronómicas a pequeños espectáculos, pero siempre con el estazamiento social. Ya de acuerdo a cómo vayamos transitando, de acuerdo a las diferentes etapas, se crearán otras nuevas propuestas, lo más cercano a la normalidad que teníamos antes, pero ya nada va a ser igual. Todo ello bajo el cumplimiento de protocolos higiénicos-sanitarios. Todas las instalaciones deben estar certificadas por el Programa Turismo Más Higiénico y Seguro. Y en cada una de las unidades se hizo la determinación de riesgos, se están tomando las medidas ecocatarias, por ejemplo, como en la entrada del establecimiento, la desinfección de las manos y de los pies de los clientes, el distanciamiento social de acuerdo con la capacidad máxima. Para el venidero 26 de julio, Palmares Granma inaugurará este nuevo establecimiento, otra de las opciones demandadas por los clientes. Por investigaciones de mercado que se hicieron, la entidad determinó que este era el lugar más idóneo por la localidad que se encontraba desprovista de este tipo de servicios. Mantenemos el mismo servicio de cafetería con alimentos ligeros que se podrán incorporar en la medida de las posibilidades que nos vaya ofertando el mercado. Granma vive ya la fase 3 de recuperación post-COVID-19 y las 16 instalaciones del grupo extrahotelero en este territorio oriental asumen ahora mayor cantidad de visitantes. Sin embargo, la venta de alimentos por encargo en las instalaciones previstas para ellos se mantiene, dada la aceptación del pueblo y como parte de las experiencias positivas de la pandemia. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.